No pienses en mis errores mientras le beses Ni en las heces que hice por esquivar oscuros intereses No sufras por mi que ya se matarme solo Cuando no puedas dormir recuerda que yo tampoco sobo Porque la luna sin ti es una puta alambrada Impidiéndome salir de donde me disparan Y sigo tu reflejo en los cristales rotos De las botellas que bebo por no reflejarme en tu rostro Nosotros nunca jamás seremos la pareja Que todo psicólogo aconseja y mejor Porque mientras duró fue cojonudo Aunque hoy el orgullo sea fábrica de rencor Subo a mi nube negra rodeado del polvo blanco Del que me apartaste El desastre se está alimentando No preguntaré por qué te fuiste En el fondo lo sé Ni el mejor chiste me haría reír esta noche ¿Crees que exagero cuando te digo? Que con otras no me excito Que recuerdo lo bonito De estar hasta la polla de todo y al abrazarte Sentir paz y magia Un mundo aparte Los días son poemas inacabados Como jugándose si beber o dormir a los dados Las noches prostitutas sin clientes Que reclutan a la oscuridad pa' que me reviente ¿Cómo nos miraremos después de diez años? ¿Cómo? Igual clavas la mirada en mi tumba recordando Las charlas profundas en tu terraza Que ahora parecen epitacios agresivos que amenazan Pero he de confesar que estoy tranquilo Ningún mediocre te dará tanto sentimiento consentido Solo te pido que no te engañes a ti misma No quiero sentir que amé con locura una cualquiera No disimulo las lágrimas al irme de tu casa Hay cosas que una vida entera se retrasan Me temo que el amor eterno será de esas Mis cuatro inviernos al año han congelado tus promesas No te volveré a besar pero lo harán otros peores Espera mis flores, las del tanatorio no te joden Hoy la inmensidad se reduce al vacío que has dejado A las cruces que cargo por no tener más pecados Yo que aspiraba a ser el hombre de tu vida Y hoy el niño que fui me habla de la muerte Mi vitalidad suicida, su laberinto sin corrida Que olvida que ciego aún más necesito verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!